Se ve anda y yo ya hay Paraguay Se ve anda y yo ya hay Paraguay Se ve anda y yo ya hay Paraguay 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 Y yo ya Paraguay La verde onza Jazmín de lluvia Dalia violeta Y yo ya hay Paraguay Y yo ya Paraguay Y yo ya Paraguay Y Peñamón Me une con Amael Ese es la cruz SoquStudios Esa es la cruz Es la cruz O un Vasco Y yo ya Paraguay Y yo ya Paraguay Y yo ya Paraguay Y su Crossing ¡Gracias! 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 Tu vida, seas feliz en tu bienestar, y que en el cielo el Dios poderoso, que tus pasos y tu soñar. Felicidades, felicidades, te deseamos con gran favor. Felicidades, felicidades, goce por siempre salud y amor. 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 No lo lluvo y se quedó ¿Para qué quiero la luna si me alumbara tu mirar? Ni querría más fortuna si existieran tus soñar La sonrisa que tú tienes desvanece mi sufrir Porque trae cuando viene la alegría a mí ¿Para qué quiero las flores si más bella eres tú? Si asiraran los dulzores de tu aroma de irusur Si se abrieran mil senderos todos llenos de pasión Yo sería prisionero el que hubo en tu corazón Andalí arrancaría sus arpegios de ilusión Para darle a tu alegría mi romántica canción Ya no quiero más en sueños si mis ansias hay calor Ya quisiera ser el dueño de tu dulce y tierra ¿Para qué quiero las flores si más bella eres tú? Si asiraran los dulzores de tu aroma de irusur Si se abrieran mil senderos todos llenos de pasión Yo sería prisionero el que va a tu corazón Yo sería prisionero el que va a tu corazón Yo sería prisionero el que va a tu corazón Yo sería prisionero el que va a tu corazón Yo sería prisionero el que va a tu corazón Yo sería prisionero el que va a tu corazón Yo sería prisionero el que va a tu corazón Yo sería prisionero el que va a tu corazón Yo sería prisionero el que va a tu corazón Yo sería prisionero el que va a tu corazón Yo sería prisionero el que va a tu corazón Música 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 Música